Hola, muy buenas a todos y a todas, espero que os guste este vídeo es para enseñar mi casa de Lani Macrossy o sea, mirad que pedazo de castillito o sea, lo he hecho como un poquito castillito porque me encanta y estoy intentando ser el pueblo o sea, como veis los caminitos que tengo hechos que todavía me falta por... el pueblo no lo enseñaré, sino más adelante pero estos caminitos como si fueran góticos, en plan victoriano y quiero intentar hacer algo victoriano porque me encanta esa época y vamos a entrar... o sea, mirad que pedazo de castillo, me encanta vamos a entrar adentro si, tengo que hacer un poquito el vídeo rápido porque estoy grabando desde el móvil y el móvil se me sobrecalienta muy rápido vale, este es el cuarto principal, la colección de hielo vale, que tengo todos los muebles con la moto de canela vale, que... si lo subo, espérate un momento pero tengo bajitito lo siento por los ruidos, vale ok pip, pip, pip se escucha pues vale, vamos a subir por aquí o sea, todo esto es la colección de hielo como veis la colección de hielo con sus mueblitos y tal y el cajero que guay vale, por aquí vamos a entrar por aquí aquí tengo el tema de cocina o sea, he hecho una cocinita vale, con la colección de pavo a ver si sigo poniendo cositas pero es que no quiero poner camas ni nada porque podría poner las camas y tal pero es que me encanta como ha quedado la cocina o sea, mirad los muebles de cocina que tengo o sea, con el perrito ahí ¿veis? que mono queda todo con los sushi giratorios todo los puentes de chocolate que está aquí la colosina microondas todo general mola muchísimo vamos a seguir mirando la casita vale voy por aquí ok aquí tengo una zona de juegos con la colección de naipes vale lo siento por los ruidos, gente vale esta es la colección de naipes que he hecho como una zona de recreativas así en plan juegos y tal un cuarto de juego y mola mucho con sus mesas silla cama billar es como cosas de juegos con cositas de Mario la seta los plátanos de Mario y una caja fuerte esto me ha hecho gracia una caja fuerte para coger y guardar el dinero de las apuestas del torneo de esto o sea, del juego de arcade que hay aquí que se ve Mario y Luigi si no me equivoco así que vamos allá vamos a seguir enseñando la casita ahora voy a mostrar lo que es el baño vale este es el bañito vale con la colección tubo que está en la camita y después aquí tienes el baño está guay con su vasijita o sea, su retrete su retrete que mola mucho y mola muchísimo con su lavadora un cuarto de lavadora aspiradora y la colección tubo ahora vamos a subir a la habitación de arriba y obviamente es como a mí me gusta tipo de Halloween y terror la colección de que me faltan las calabazas o sea, las calabazas me faltan los otros colores que hay con esto de Mario aquí me encanta lo de Mario pero es la colección calabaza que todavía me falta por coger ahora llegar a Halloween otra vez y mira que chulo uy me encanta con la música y todo de terror esa rara ahí me dio raro pues esta ha sido mi casa vale ya mostraré el pueblo porque todavía me falta una cosa por la regla cuando ya tenga esa cosa pues grabaré lo que es el pueblo espero que les haya gustado de verdad y muchísimas gracias de corazón muchas gracias y hasta la próxima chao 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 ¡Gracias!